Con respecto a la decisión tomada la semana pasada por la mayoría hegemónica de derecha en la Asamblea Nacional con respecto a lo que denominan una crisis humanitaria en salud y en alimentación. En criterio del Partido Comunista de Venezuela y también lo planteamos para el movimiento popular, el movimiento obrero, el movimiento revolucionario organizado, hay que tener claridad de que esas decisiones tienen un trasfondo político, tienen un trasfondo que busca seguir abonando el camino para lo que es su real y verdadero objetivo, que es truncar este proceso de liberación, que es derrocar el gobierno legítimamente establecido en Venezuela y poder retomar muchos de los privilegios de los que fueron desplazados a lo largo de estos años. Usted es quien crea, y alguno lo habrá quizá, de buena fe, que esa mayoría hegemónica de derecha en la Asamblea Nacional hace algo o hará algo para realmente buscar solución a los problemas del país. Tiene que estar claro que eso no es el objetivo de esos sectores, como lo ha sido antes de estar presidiendo y encabezando la Asamblea Nacional y lo es hoy mucho más teniendo el control de ese poder del Estado. El objetivo sigue siendo, lo fue durante todos esos años y lo sigue siendo hoy, como decíamos, truncar este proceso de cambio. Entonces, eso es lo que hay que tener identificado claramente. no es negar en modo alguno que tenemos graves problemas en el ámbito de salud, en el ámbito de alimentación. Claro que sí los tenemos, por supuesto que sí los tenemos, y ni el gobierno, y en concreto el Partido Comunista de Venezuela, no solo que no lo hemos ocultado, lo hemos señalado, lo hemos planteado, y hemos ido abonando y hemos ido planteando soluciones para atender colectivamente esas problemáticas. Entonces, junto con reconocer que efectivamente sí hay esas problemáticas, es tener claro que cuando la Asamblea Nacional y esa mayoría en particular aprueba ese llamado a crisis, no solamente eso, sino además el planteamiento de solicitar la participación de instancias internacionales para que certifiquen esa situación de crisis, está enmarcado en toda una intencionalidad política política que está en perfecta consonancia con planes y tácticas que ya en otros momentos, que ya en otras geografías, ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos para poder intervenir de manera directa en países de todo el mundo, que no perdamos de vista esa situación real de los que hay muchos ejemplos. Y por eso, desde el Partido Comunista de Venezuela estamos absolutamente convencidos que la intencionalidad que se esconde detrás de esta decisión de esa mayoría hegemónica de derecha en la Asamblea Nacional tiene esos objetivos y busca esos procedimientos en sintonía con las fuerzas intervencionistas en el mundo encabezadas por el imperialismo norteamericano.